El área de conservación La Amistad Pacífico indicó que el pasado 9 de abril en la comunidad de Cedral de Cajón de Pérez Celedón se realizó el decomiso de un total de 19 individuos de aves silvestres. Estamos hablando de ocho mozotillos, tres gallitos, un migratorio, cuatro jilgueros y un cetillero tijo como parte de este operativo que realizaron las autoridades correspondientes. Se le recuerda a la ciudadanía que este tipo de delitos es penado en la Ley de Vida Silvestre número 7317 y su reglamento. Recuerde conducir con cuidado y de esta manera prever un accidente de tránsito o el atropello de animales silvestres. Denuncie la tenencia ilegal de animales silvestres, la cacería y cualquier otro ilícito en materia de ambiente al 1192 o por medio del sitio web www.citada.go.cr. Por estos medios las denuncias pueden hacerlas también de manera anónima.